Bueno, la seguridad de los vuelos a Cuba ha generado dudas entre varios congresistas federales y hoy la máxima autoridad sobre vuelos comerciales en este país ha emitido su criterio. Ernesto Morales nos tiene la historia. Adelante, Ernesto. Justo como dices, María Elvira, muy buenas noches. Según comunicado oficial, la Administración para la Seguridad del Transporte, el TSA, dijo categóricamente que todos los vuelos comerciales estadounidenses desde y hacia la isla cumplen los estándares internacionales de seguridad requeridos por los Estados Unidos. De esta forma, la agencia quiere zanjar una polémica que surgió al conocerse que de momento no hay alguaciles armados a bordo de esos vuelos. Y al respecto, el comunicado del TSA, por cierto, tampoco profundiza. Solo advierte que en sus inspecciones han comprobado que Cuba tiene un robusto protocolo de seguridad que satisface las exigencias estadounidenses. En el comunicado precisan también que desde el año 2010 están trabajando y entrenando a las autoridades de aviación civil cubana sobre protocolos de seguridad.